Pianista Pianista Tu piano Bonito sonar Pianista Es tu conquista Es tu conquista El bonturo sonar Y con permiso yo quisiera A pianistas donde quieras Ahora Mi repobrita Suéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Suéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Suéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Suena el piano con blancas y las negras Que el ritmo quiero gozar Cuéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Que cuando metes el guajeo Tu impone a la gente a gozar Cuéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Dale coquilla a la blanca y las negras Suéltate ya de que Suéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Suéltate ya de que El piano no suena No puedo gozar Suéltate ya de que El piano mighty Y tu veras que rico suena Que lo que trae Es sabroso Ponle coquilla Come la gente a vacilar El piano mighty Y tu veras que rico suena Guarela mighty 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 Cuidado la cosa 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 Igual es la escalera Igual es la escalera Para que ponga la gente a gozar Igual es la escalera Seguir lo que tú tienes, no tienes cual Igual es la escalera Dale confía en la blanca y la negra, mi hermano Igual es la escalera Como la gente se lo va a hacer Cuando el miedo pone a gozar Igual es la escalera Se va a salir estudiando toda la noche y la madrugada Igual es la escalera Dale a gente que te digo que te ha cansado Igual es la escalera Igual es la escalera Igual es la escalera Igual es la escalera Ese día no te dijo culeto, porque yo diré que lo dijo como suena, camarada. Tú te pasas todo el día, tú estás ensayando. Igual es el día, tú no querías, y la gente ya tiene cansado. Igual es el día. Y esto es un homenaje para todos los paleros, pero los dipaleros, no los otros paleros. No los tatan palo, mi respeto. Cuando se hable del son, mi hermano, cuando se hable del son, mi hermano, hay que hablar de esos timbaleros. Te invito a Puente, el rey, el gran Huilingo, Guillermo Barreto y el dios Rebex. Cuando se hable del son, mi hermano, cuando se hable de la música latina, hay que hablar de esos timbaleros. Te invito a Puente, el gran Huilingo, Guillermo Barreto, yo soy deportivo y saco banter. ¡Vamos allá! Vamos a recordar a los grandes del Quimbal, vamos a hablar de los timbaleros, que de un alcanza son la parte principal. Vamos a recordar a los grandes del Quimbal, que con sus cámaras, campanas y abanicos, pone la gente a gozar. Vamos a recordar a los grandes del Quimbal. Tito a Puente, con sus ultimbales al frente, para poderse destacar. Vamos a recordar a los grandes del Quimbal. Con tu Quimbal, con tu Quimbal, como yo suena los vuelos, pone la gente a gozar. Vamos a recordar a los grandes del Quimbal. Oye, mira, te lo digo, que la gente quiere ver los paleros. Vamos a recordar a los grandes del Quimbal, que de un alcanza son la gente a gozar. Quimbal. ¡Hombroso el Quimbal! ¡Hombroso el Quimbal! Quimbal. 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 ¡Hombroso el Quimbal! ¡Hombroso el Quimbal! ¡Hombroso el Quimbal! Idaho & Borderlands En el Quimbal. En el Piano, en el Quimbal ahora, Rafael Liliari, de Ponce, en Puerto Rico. Jeери Load, chirib closed. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.